Bueno, contame cómo vivís esta nominación. Noche espectacular para vos. Divina, sí, la verdad que divina. Estoy muy contenta. ¿Se te nota la cara? Pensaba que lindo. Estoy muy contenta. ¿Cómo fue el día de preparación para vos? ¿Tenés algo, una rutina que haces para días especiales o lo tomás normal, digamos? No, no, normal nada. Siempre nervios. Es más, ayer me acosté muy temprano, pero hoy a las seis y media me desvelé y creo que un poco tiene que ver con el evento. No me da lo mismo, para nada. Y siempre me genera una energía distinta y me pone muy contenta, pero también esto es mucha tensión. Una cosa es hablar delante de una cámara y otra cosa es que la gente esté así, mirando permanentemente. Sí, con el vestido, con el estado. Estoy muy contenta. Estoy con mucho análisis, pero tengo ganas de hacer alguna cosa distinta a la que hice este año. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como radio, por ejemplo. Veremos si sale, veremos si evoluciona, pero tengo muchas ganas de que se ve. Bueno, estamos con Fer Metili, comediante de todo. ¿Cómo va Fer? ¿Cómo estás viviendo esta noche? Muy bien. Bueno, recién entramos y es divino. Ya está todo el mundo contento. Así que me parece que es un reconocimiento en todo sentido a todos los que hacemos tele y me encanta ser parte. ¿Cómo ves la televisión argentina hoy en día con la crisis que estamos pasando? ¿Qué haces de este lado? Me parece que se está pasando, se está pasando muy bien. Obviamente que siempre queremos más ficción y más programas. Por eso la culpa es de Colón. Para nosotras fue un gran proyecto y lo seguir haciendo. Y queremos más temporadas porque es un programa que era de bajo costo, pero con mucho contenido. Y bueno, creo que hay que seguir haciendo. Una fiesta, una fiesta del espectáculo. Como los Martín Fierro de aire, ahora toca el de cable. Es difícil que la industria de la televisión se encuentre en un lugar como este donde todos podamos encontrarnos después de tanto tiempo. Después de... Quizás hay gente con la cual yo no veo desde hace mucho tiempo. Y este tipo de fiestas hace que nos encontremos, que podamos hablar. Está bueno. Y está bueno. Es la industria televisiva. En este caso es el cable. Como después va a ser en noviembre también los Martín Fierro de radio. Es la industria. Y me parece que hay que darle un gran empujón porque de esto vivimos todos. Ustedes, todos. Bien, contento. Disfrutando. ¿Te imaginabas cuando eras más chico? Hace, no sé, cinco años atrás todo lo que estás viviendo en este momento. Para nada, para nada. Pero son regalos que te motivan a seguir. ¿Cuál es tu motivación más grande? No, el laburo. Laburar, estas cosas, que usan estas cosas. Realmente es una locura para nosotros y estamos muy contentos de estar acá. ¿Tú los proyectos que tengas de acá a fin de año o el año que viene? Hay algunas cosas, pero no se puede contar nada. Aparte, soy muy cabulero. ¿Ah, sos cabulero? Me interesa eso. Escuchame, unas últimas dos cositas nada más. Si me tuvieras que decir un piropo, ¿qué me dirías? ¿Cómo? Si me tuvieras que decir un piropo. Nada, nada del otro mundo. ¿Qué me dirías? Son muy linda. Bueno, muchas gracias. Yo estoy muy contenta. La verdad que hago un programa que amo hacer. Trabajamos mucho. Es un gran laburo en equipo. Así que estoy contenta. La verdad que estoy muy, muy contenta. Está bueno porque mezclaste esta vez la psicología con lo que sería la televisión. ¿Cómo se te ocurrió a vos esta idea? ¿Cómo fue? La verdad que no se me ocurrió a mí. Se le ocurrió a Tomás Yankelevich. Y en el momento yo dije, no sé, el diván, tal, tal, tal. Habíamos hecho como algo chiquitito y similar y muy mal hecho en AM hace años. Y no, no perduró. Pero la verdad que fue una muy buena idea porque funciona muy bien y es un espacio bonito donde los actores, las actrices vienen a contar cosas. Es más fuerte esa parte. Sí, se abre como un espacio muy, muy bonito de comunicación. Yo estoy chocha. Porque la verdad que fue así como un regalo extra. Hicimos con Capture la conducción de los Kid Choice Awards. Y nunca pensé que íbamos a estar tardados. Así que es una buena excusa para estar acá, estar hablando con vos. Podemos, este, nada, ponerse un vestido y como un cantilunes. ¿Cómo estás viviendo este momento? Hiciste la conducción de los Kid Choice Awards con Vero hace poco. ¿Cómo fue? Contento. Realmente no lo podemos creer. Me habló Vero. La otra vez me dice, che, estamos nominados. Y yo, what? El tipo, no entendía nada. Porque además es la primera vez en la historia que está nominado a los Kid Choice Awards en Argentina en un nuevo Martín Fierro. Entonces estuvo muy loco. Pero bueno, re contento porque fue una experiencia increíble para mí conducirlos con Vero. Ni nada más ni nada menos que Vero Lozano. Entonces, nada, aprendí mucho, me divertí mucho. Y bueno, ahora esto, más que nada, es como una caricia, un ralito como lo hiciste bien. Impresionante esta primera parte, ¿eh? Encantó. Tremendo. Alcantra Roja. Cada uno de los invitados que iban llegando fueron captados por las cámaras de M20. Pero nos vamos rapidísimo, así llegamos a ver todo lo que fue luego la presentación y los ganadores. Los ganadores, exactamente, que estaban los banners ahí en la sala de prensa. Y bueno, pasaban todos los que ganaban y nosotros ahí con Milton haciendo la entrevista. Dale, Milton, dale, Milton, la decía yo. Bueno, vamos a esta segunda parte. Nos volvemos a encontrar con Flor y con Diego, pero esta vez ganadores. No, tremendo. La verdad que no los podemos creer. Estoy intentando disimular mi felicidad, pero... No la disimule, para. Acá estamos. Cada vez feliz, cada vez feliz. No, súper contentos. La verdad que nos tomó por sorpresa. Es la primera vez, por lo menos. Bueno, sí, los dos que estamos ternados en una entrega de premios como esta. La verdad que muy contentos. Fue muchísimo trabajo, pero persevera y triunfarás, lo que te dije antes. Así que contentos por nosotros y por todo el equipo que también hay detrás, que nos están mirando. Así que muy, muy, muy felices. Muy bien. ¿Palabras por acá? Bueno, sí, agradecerle a Aptra, como lo dijimos en el escenario. Y Deportes Extremos es una categoría que tiene eso, ¿no? Eso extremo que lo hace valorar mucho más el premio porque transmitimos a, bueno, 1200 metros sobre el nivel de mar del estudio, con móviles a 2000 metros, 15 grados bajo cero, todas las mañanas, a las 7 de la mañana arriba, la técnica, los cámaras, toda la gente que, bueno, labura, que ustedes saben, atrás y dejando todo para que salga un programa para toda Latinoamérica. Igual lo ponías, estaba pintadito de blanco, pero atrás de eso había un montón de gente laburando y nosotros solo poníamos la face y presentábamos todo el contenido. Y, bueno, eso es mucha felicidad porque reconoce el equipo y, sobre todo, te da ganas y muchas ganas de seguir y seguir con esto, ¿no? A pesar de que te digan, Diego, mañana se veinte bajo cero, bueno, vamos arriba de nuevo porque es la que va. Muchas felicitaciones por este Martín Fierro. Quiero saber qué se siente estar en un programa tan consagrado que viene ya desde mucho tiempo. Bueno, un privilegio primero, un orgullo. Yo estoy feliz, feliz de estar rodeado como estoy rodeado, con los mejores profesionales, con amigos, con compañeros. Así que lo que siente es una gran satisfacción. Con una competencia importante, a nosotros los demás programas no nos hacen relajar, tenemos que sostenernos día a día y, nada, lo noto intenso y competitivo. El sostenerlo día a día es con trabajo, con perseverancia y con entusiasmo. Nosotros hablamos de fútbol y me parece que tenemos que tratar de entretener a la gente. La gente mira fútbol para entretenerse, por más que a veces la pasión los termine por ahí poniendo muy locos. Pero la idea es entretener y hablar de fútbol. Yo creo que quienes hacemos periodismo, de verdad, que nos metemos en el día a día y en el barro, es difícil que estemos abstraídos de la realidad. Lo que pasa es que a veces la realidad es dura y te golpea a vos también. Yo siempre digo que el día que pierda la sensibilidad y no me importe si hay una persona que perdió un familiar en un accidente de tránsito o alguien que llora porque no come, me retiro. Y yo, aparte de que soy de lágrimas fácil, todavía me sigo emocionando e intento ver cómo podemos darle una mano. Bueno, sí, es una realidad dramática, es una realidad que uno no quiere para nadie. Como decía Guille recién, nosotros vamos a lugares donde vemos realidades que si no vas a ese lugar y los ves con tus propios ojos o no escuchás a las personas así como estamos hablando nosotras, no lo crees, no lo crees, no puedes entender que estén sucediendo, que vivan de esa manera y que tengan ese tipo de problemas. Entonces, digo, lo ideal y lo que deseamos de todo corazón es que haya personas que estén capacitadas para escuchar al pueblo, para escuchar las necesidades de todos, de los que tenemos un poco más económicamente de plata, de los que no tienen nada, de los que tienen mucho también, escuchar al ser humano. Para mí la clave es no ganar el poder propio, gobernar para el poder propio, gobernar para robar, gobernar para uno mismo. La clave está en escuchar el alma de la otra persona que está necesitando. Bueno, muchas felicitaciones para la futura mamá. Ay, muchas gracias. Te felicito por todo ya, todos juntos. Vino bendecido, ¿viste? ¿Nombre? Ramiro. Ramiro, me gusta. ¿Rama, Rami? Rama, Rami, no sé cómo, sí, Rama, creo que le vamos a decir. Queda más canchero. Queda más canchero. ¿Sos una mujer canchera? Sí, muy relajada. ¿En el sentido del gobierno eso, relajada? Sí, sí, obvio. Sí, trato de serlo cada vez más. ¿Cómo estás viviendo este gran momento que te toca vivir en el día de hoy? Ay, muy feliz. Estamos re emocionados. Primero fue el reencuentro porque yo hace años me fui del programa porque estoy con muchos viajes, me fui a India. Daniel, ¿llegaste tarde? Daniel, buen venido para la nota. Sí, recontentos. Amor, hicieron la nota con Flor. Bueno, no perdimos la nota. No importa. Nacen conmigo ahora. Vicky, ¿qué tal? Vicky, recontentos porque, bueno, ganar mejor magazine con Nati, con Flor, con todo el equipo, productores, compañeros. Así que recontentos, muy felices. Bueno, alguien también, Daniel, muy reconocido en el tema de los magazine, ¿no? Sí, bueno, hace mucho tiempo. Ya sabe todo, tira las bombas. ¿Una data, unas bombas? Te da miedo, te digo. Es lo que trabajamos hace mucho tiempo, así que, bueno, contento con este premio. Pero tiene mucho humor, cuenta con mucho humor. Es muy divertido, Daniel. A cada programa hay que imprimirle cada personalidad, ¿no? Este tiene humor. Como sos en la tele, sos así en la vida real. Los chicos me conocen, sí. Igual. Creo que sí, porque sería como difícil, ¿no? Que alguien te conociera y que sea nada que ver a lo que te ven en la tele. Siempre traté de pensar eso. Entonces, sí, soy así.